¡Wow! Mucha información, pero yo los voy a invitar a ustedes a que se acerquen aquí a la mesa y que sean testigos de una maravilla que tenemos aquí, porque ya yo lo entrevisté a él en la radio y la verdad es que todos mis compañeros quedamos, todos quedamos con la boca abierta. Joana Michelle, ven para acá. Y Alexis, venga para acá, porque está con nosotros Ben Eisenman. Él es mentalista, él es ilusionista y hoy, claro, que nos va a dar una muestra de todo su talento. Bienvenido oficialmente a La Cocina. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme aquí, estoy muy emocionado de estar aquí. Primero que todo, Marce, Joana Michelle, gracias Erika y Alexis, ¿está por ahí bien? Voy para allá, voy para allá. Vamos para allá, brother. Entonces, estoy muy emocionado de estar aquí, la verdad, primera vez que vengo a Next TV, así que gracias por tenerme. Muy bien, muy bien. Gracias por venir. ¿De dónde nace esa pasión por ser mentalista? Qué fuerte, ilusionista. O sea, cualquiera se levanta y dice que yo quiero ser mentalista, ilusionista, ¿o eso es un don? La verdad no, la verdad es más bien como práctica constante, y es mejorar constantemente. Pues básicamente comenzó cuando un amigo me mostró un efecto de magia cuando tenía 16, 17 años, y así fui aprendiendo poco a poco y me enamoré más del arte. Y a medida que fue pasando el tiempo, desarrollé más pasión por el arte todavía. Y como yo no era tan seguro socialmente en ese entonces, a pesar de que siempre fue expresivo y cooperativo, de todos modos me ayudó. Dices que tu amigo te lo mostró cuando tenías cuántos años. 16 o 17. Él tiene ganas de que no está muy lejos de ahí, y él habla de que en ese entonces... ¿Cuántos años tienes tú? Exacto. ¿Cuántos años han pasado? Nada, no mucho. No había pasado nada, la verdad. Y entonces te apasionó este arte, porque realmente es un arte, de esto, del visionismo, de ser mentalista. Y, o sea, ya yo lo viví, ya yo te entrevisté anteriormente, y ya te quería preguntar, o sea, ¿se practica mucho? ¿Algunas veces has fallado los trucos así frente al público? La verdad, mira, la verdad sí, sí he fallado varias veces, y te puedo decir que gracias a esos fallos, es lo que, digamos que se llama fallos, pero me lo aprendes, es que lo pude lograr mejor después, y muchas veces trata sobre eso, salir al molo, salir acá con amigos y familia, y hacer los trucos una y otra vez, para cuando te salgan bien, ya es lo que es. Claro, ¿y qué es lo que más te gusta? Precisamente, la sorpresa de la gente, ¿qué es lo que más te gusta? La mejor parte de la magia, en mi opinión, es la reacción de la gente. Claro. Eso es lo que es. David Blaine, el magón famoso, se revolucionó la magia al traer la magia a la televisión, y hacer, poner la cámara en frente de los espectadores, que ellos sean los, ¿entiendes? La magia lo hace, y los espectadores se ven cuando reaccionan, entonces eso es lo más bonito. Eso es lo más bonito. Es lo más difícil, los niños, los adultos, depende, depende de lo que estés haciendo, pero muchas veces, lo más difíciles son los escépticos. Eso es todo. Claro. Eso es lo que quieren preguntar, ¿cómo hiciste? En la emisora, Puele Tomás. ¿En serio? Sí. Pero la pasamos bien. Pero la pasamos súper bien, y la verdad es que nos sacó el guau. Y a eso viste aquí, a la gente. Tengo algo interesante para ustedes. Ok. Quiero intentar algo, a ver si puedo, ¿alguien me puede pasar esa caja que está allá? Claro, ¿cómo no? Claro que sí es. Mabel, que nos va a pasar la caja. ¿Qué color es tu caja? Esa que está, es una cajita azul que está detrás de las plantas. Una cajita azul. Se me olvidó detrás de la, pero ahí está. Traigan esa cajita azul, a ver, producción. Excelente, Mira nuestra modelo invitada. Nuestra modelo invitada, Mabel, esta tiene. Se maquilló, está muy linda, ¿por qué? A ver. Sí, en la cajita tienes un hilo blanco. Tengo hilo y tengo agujas. Vamos a coser. Para que puedan ver bien. Ok. Entonces sí, hoy vamos a coser más o menos, pero de una forma bien interesante. Así que te muestro, mira querida, Marcia, aquí tengo muchas agujas. Ajá. Quiero que por favor me confirme que las agujas son, son puntiagugas, puedes confirmar ahí. Ajá, sí, claro. Ok, perfecto. Lo que voy a hacer aquí, y muéstrale aquí a la cámara también. Yo estoy aquí tocando, ¿no? Ahí está, la cámara está ahí, está ahí, estamos bien. Sí, son agujas de verdad. Sí. Ajá. Ahí se ve, mira, bien. Perfecto. Ahora quiero que la cámara agarre bien esto porque más un poquito de cerca, pero no tan de cerca, sino aquí, mira. Allí. Voy a tragarme 10 agujas. ¿Qué haces? No, 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 no. No, Alexis. ¿Te vas a tragar 10 agujas? Estás mintiendo. Ya va una, vamos por tres más, vamos por tres más. A ver, vamos a llevar cuatro por ahora. No, yo quiero ver. ¿Qué haces, Joana Michele? Ya se las revolví, ahora no sé. Vamos por tres más. Ahora se atora, ¿verdad? Va a ser mi culpa. Qué río, querido. ¿Qué haces? No, no. Ajá, él se está tragando las agujas, básiquito. Super básico. ¿Qué es lo que nos va a poner Alex en el próximo? No, no, ¿Quiere un poquito de café para bajarlo? Ahorita me da un poquito de café. Ya estoy súper hiperactivo con estas agujas, me tiene ya como ansiedad, pero vamos para allá. Dice producción que el lunes la receta es agujas con cajón. Estoy nerviosa aquí yo. Ok. Ajá. 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 Ahí, acá, acá. Ajá. No, no, nada en mi boca, ¿verdad? Ok, y ahora te voy a pedir, Marce, no, que agarres un poco de hilo aquí. Ajá. Y solo me de sacar un poquito, un poquito de distancia, fíjate, mira, así creo que estamos bien. Ya, ya, esto me pone nerviosa. yo no quiero. Mira la cara de Joana, Michelle. Claro, Michelle, esto es interesante, porque si te preguntas, ¿por qué estamos usando el hilo? Es que, ya ves que las aguas me las tragué. no, no, espera, ya vienes. Bueno, eso te estoy diciendo que no. Ustedes pidieron que querían coser, ¿verdad? Ajá. Joana, esta abnegación. Ajá. Abnegada. No. Ajá. 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 ¿Qué hace? Ajá. Chujo. Ajá. Bonita la lengua, ¿sigue? Ajá. ¿Y ahora? No, no. ¿Qué rayos? No. Una. Vaya. No, no, no. no jales eso, Marce. No lo jales, Marcela. Ajá. Ajá. ¿En serio? No. Ajá. 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 No. No puedo. O sea, he bocado en silencio. No, no, yo todavía no. No, no. Lo único que dice Joana Michelle es que no. No. Joana Michelle, ¿lo quieres estudiar? No, no quiero. No, Hola. Esto, yo no sé ni qué decir, ya no sé ni qué preguntar. Es que es maravilloso. Yo sí sé que quiero preguntar. ¿Cómo te puedo contactar? Porque Valeria cumple al final de este mes. ¿Cómo podemos contactarte y a dónde podemos contactarte para tener estos? Antes de hacer eso, quiero decir, uno, en mi Instagram es arroba it'sprinceben, o sea, it'sprinceben, I will get a princeben. Ahí está. Si lo ven, lo ven en la pantalla. Ajá. Ajá. Aquí me pinto. Ahí. Ajá. En YouTube. Y pueden ver así, pero quiero entender una cosa más específicamente con Joana Michelle, ya que ella me ayudó primero. Claro. Y quiero entender algo con ustedes. Me cambio de puesto. Así que no, cambien de puesto, Vale, vale. Y qué, exacto. Y vamos a intentar algo interesante. Venga, rapidito. ¿Cuánto tiempo me queda? Como tres minutos, ¿no? ¿Producción? Uno. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Bueno, vamos a ver. Querida, ves que todas las cartas en este mazo son diferentes, ¿verdad? Sí. Quiero mostrarle a la cámara también, pero primero confirmame tú. Sí, son todas diferentes. ¿Pueden ver la cámara también? Sí. Quiero que la cámara mire eso. Sí, ¿pueden ver? Son diferentes. Excelente. Ahora, tú vas a escoger cualquier carta, Joana Michelle. Solo saca una ahí, pero una que tenga espacio para escribir, una que tenga un espacio blanco, lo que sea. Depende de ti. Déjate llevar. Saca ahí y sí, déjate llevar completamente. Solo que la vida fluye. Yo estoy fluyendo. Yo estoy fluyendo completamente. Ahora, te voy a dar la superficie para que firmes la carta, pero dame tu carta un segundito. En un segundo. La puedo ver, no te preocupes. Te voy a dar la superficie para que la firme. Seis de espadas. ¿Pueden ver todos? Seis de espadas. Seis de espadas. Firmala grande y sexy ahí, por favor. ¡Me gusta esto! ¡Chomana Michelle! ¡Oh my God! Un corazón, una estrellita, lo que tú quieras. Una cajita feliz, Joana Michelle. Joana Michelle, sexy sabes, perfecto. Joana Michelle sabe cómo escribir sexy. ¡Cállate! Te odio. Lo interesante, Joana Michelle, es lo que es. Fíjate bien. Si agarro esta carta y la voy a doblar en cuatro pedacitos, en cuatro esquinas, así, quiero que Joana Michelle, agarres la carta, por favor, así en tu boca. Y te la traves. No la traves todavía. No me voy a tragar muy nada. Manténla ahí. Y quiero que agarres también la cámara en este momento tan especial, porque es un momento muy especial. Para esto, te voy a pedir, querida Erika, que me digas cuándo parar, donde tú quieras. Ya. Ok, ¿segura de eso? Segurísimo. Porque si no quieres, puedes cambiar. 100% segura. 100%. Ahora, donde paraste, lo más interesante, dime por favor, querida, ¿qué carta es esta? La que paraste, la que paró Erika, ¿qué carta es esta? Tres de corazón. Tres de corazón, ¿puedes ver la cámara ahí? Tres de corazón. Tres de corazón. Voy a firmar el tres de corazón yo. Ajá. Y tú tienes el seis de espadas firmado por ti. Voy a firmar el tres. Ahí pueden ver la firma. Ajá. Quiero que la cámara la vea también. Ahí está. Todos en televisión pueden ver la firma, ¿no? Ajá. Para que vean bien. Bench E. Ajá. Benjamín Esma, mantén la carta ahí, por favor. Mira bien, Ivana Michelle, agarra la carta aquí y la voy a doblar en cuatro pedazos también. Ajá. En cuatro pliegues, dos pliegues para hacer cuatro espinas. Mira bien. Y ahí, Ivana. ¿Qué está pasando, abuelo? Tú tienes el seis de espadas firmado por ti. Ajá. Y yo tengo el tres de corazón firmado por ti. Ajá. ¿Estamos claros en eso? Por Osuna. ¡Chao! ¿Qué hacemos, abuelo? ¿Qué pasa? Míralo. Míralo. No te preocupes que tu novio no te va a... Me corté la cabeza en la casa. Ey, 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 ey. ¿Qué está pasando aquí, producción? ¿Qué pasó? Extintor, por favor. ¿Qué está pasando aquí, por favor? No. 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 Eso es mentira. No, no. Mientes. Es mentira. Es mentira. Mientes. 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 Muchísimas gracias a todos nosotros. Es un placer. Es un placer. Es una experiencia maravillosa. Y yo creo que es un gran entretenimiento. Tienes que regresar. Semana, la semana, dos, dos, dos. Por favor. Vájate. Abuelo, lo que no se vio, no fue verdad. Abuelo, no sé cómo hizo eso. Qué miedo. Oye. Abuelo, abuelo, mira. Porque es muy interesante. Te muestro. Bueno, ya. Ya, exacto. Vas a atar de nuevo. Te lo prometo. Tienes que regresar de nuevo. Todo a cortes. Yo estoy anodado. Yo sé que ustedes también. Me partiste el corazón, ay, mi corazón, pero me...